La idea de la charla es ampliarla hacia un público en general porque si bien en los medios de comunicación se habla constantemente sobre el tema en realidad creemos que para la sociedad civil en general puede haber algunos aspectos que se dejan de lado porque no tienen necesariamente conocimiento de economía entonces creemos que para que haya un buen entendimiento del caso es importante ahondar en algunos conceptos y sobre todo anclar el fenómeno en lo que es la evolución de la deuda pública argentina Bueno, para los docentes y los alumnos de economía en particular seguramente hay muchos aspectos que van a ser recurrentes es algo que la mayoría conoce de todas maneras como la charla abre el debate su participación es importante porque nos va a permitir también conocer otros puntos de vista y nutrirnos también nosotros mismos digamos nosotros lo que vamos a hacer es el planteo del problema y abrir el debate también El lunes 16 de junio la corte de Estados Unidos, la corte suprema de Estados Unidos rechaza tratar el problema de Argentina en 2012 la justicia de Estados Unidos, en particular el juez Tomás Griesa había sentenciado que Argentina tenía que pagarle a los fondos buitres el total adeudado, de la deuda el total completo es decir, el valor nominal de la deuda que ellos tenían más los intereses, más los punitorios Argentina empezó a apelar esa sentencia primero a la Cámara de Apelaciones, después a la Corte Suprema en todos los casos obtuvo un resultado negativo entonces el problema ahora es que cuando la Corte Suprema de Justicia dice no voy a tratar el problema de Argentina Argentina tiene que pagarle a los fondos ese dinero que a valores actuales ascendería a más o menos 1.500 millones de dólares el problema es que si Argentina hace eso le paga efectivamente a esos buonistas que no quisieron entrar en el canje de 2005 y de 2010 eso podría peligrar toda la reestructuración de la deuda y bueno, en el peor de los escenarios eso podría implicar un default de 160.000 millones de dólares más o menos según lo que estima el gobierno Ahora, ¿qué repercusiones tendrían los trabajadores o en los ciudadanos este problema? Bueno, en realidad este es el peor de los escenarios o sea, no creemos que eso es lo que vaya a pasar porque bueno, el juez ha demostrado en cierta medida en cierta grado de voluntad poner un mediador bueno, para tratar de resolver el problema y que Argentina no tenga que llegar a un default de esa magnitud pero bueno, básicamente vamos a tener presiones sobre el tipo de cambio bueno, eso porque sí, las expectativas son de que no se va a resolver el conflicto como ya se estuvo viendo ahora en el mercado a raíz de la decisión de la Corte que el dólar blue ha subido muchísimo y bueno, todas esas expectativas negativas van a influir sobre el mercado cambiario si Argentina tiene que pagar se va a quedar sin reservas y eso también va a afectar el manejo de su política monetaria y su política cambiaria y bueno, a largo plazo suponemos que si no se puede acceder al crédito externo para financiar inversiones importantes en el sector de infraestructura o en el sector energético se estaba hablando de que las inversiones necesarias para extraer gas en los recientes descubrimientos del país no se iba a poder hacer sin crédito externo y bueno, todas estas cuestiones implicarían una baja de inversión a lo mejor una suerte de enfriamiento de la economía que a lo mejor en el mediano plazo podría repercutir sobre el nivel de empleo